¡Tocando nada! United, United Front. Muy buenas jóvenes de MSA. Hoy estamos a lo que tal vez sea el último video sobre consejos en los eventos de Metal Slug Attack. Mi favorito y en el cual puedes conseguir muchos premios. Hablo del United Front. Este evento se caracteriza porque para progresar en él se necesita del apoyo de todos los jugadores alrededor de Metal Slug Attack, brindado su apoyo para conseguir recompensas entre todos los jugadores que participen en el evento. En este video veremos las mejores maneras para conseguir muchas monedas del United Front, pues con ella conseguiremos cosas muy interesantes en la tienda del evento, además de otros consejos como la mejor manera de pasarse cada modo de juego. Sin más, empecemos. El United Front se divide en tres modos de juego. Solo Attack. En este modo jugaremos de manera individual una etapa con sus tres diferentes niveles de dificultad. Mientras más alta está, mejor las recompensas al acabarla. TT Attack. Este modo de juego maneja el trabajo en equipo ya que para jugarlo se necesita del apoyo de otro usuario. Al entrarse nos empareja con un usuario aleatorio y entre ambos deberán terminar la etapa derrotando al CPU. Aquí también hay tres tipos de dificultad y mientras más difícil, más monedad obtendremos. United Battle. Por último tenemos el United Battle. Este modo se caracteriza ya que comparte el sistema de apoyo del PT Attack al emparejarnos con personas random. Sin embargo el deck del CPU será aleatorio y dependiendo de nuestro nivel de jugador y de nuestro compañero, serán las unidades que utilizará el enemigo. Por lo que si nuestro equipo posee un nivel bajo de jugador el enemigo sacará unidades débiles. Pero si ambas personas poseen un nivel alto en el juego el enemigo incluso te sacará unidades ultimate o buffeadas meta. El primer tip es el comenzar con el pie derecho en este evento. Cuando por primera vez tocamos un nuevo United Front, SNK nos otorgará en cada uno de los tres modos de juego y solo por una vez a una unidad experta que nos dará grandes cantidades de puntos. Al utilizar esta unidad en un modo de juego esta dejará de estar disponible en dicho modo de juego y cuando la usemos en los tres modos esta unidad no volverá a aparecer hasta el próximo United Front. Esta unidad prestada nos servirá para pasarnos las etapas más difíciles de cada modo de juego y más si son niveles bajos en MSA. Por ello a la hora de iniciar en un United Front vayan directo a las dificultades más altas para usar a esta unidad poderosa prestada de mejor manera y aprovechar sus grandes bonos de monedas. Primero deberán usarla en el modo solo ataque en la dificultad ultra difícil. Después nos vamos a la dificultad ultra difícil del modo PT Attack y usamos de nuevo la unidad. Y por último la usamos por última vez en el modo United Battle. Recuerden usar un cofre cada vez que usen a esta unidad, así le sacarán mayor provecho. Y si son niveles bajos y quieren asegurar el pasarse las etapas sin miedo a perder la misión también pueden usar un App Max. Ahora vamos con un consejo para los decks que usarán en estos eventos. Recomendó que lleven su deck más Rus para pasarse el evento pues mientras más tiempo pasen en una etapa, más difícil esta se volverá. Por eso es mejor pasar estas etapas súper rápido. Si son niveles bajos recomiendo llevar unidades meta de App bajo que ayuden a sus compañeros como un Proto Artillero Golden o incluso el 22 millones Tambor que SNK está regalando por iniciar sesión en el juego. Esta última unidad es buenísima para inicios en este evento. También pueden llevar el deck platinado que SNK les otorga por ser nuevos en el juego. Si ya poseen un nivel alto en el juego acá les dejo algunas unidades que les ayudarán para derrotar la base del enemigo rápidamente. Otro consejo en este apartado de deck es que para todos los usuarios deben conseguir a Scotia a Mutsen de Navidad. Esta unidad está disponible en la tienda del gremio y con su gran rango puede ayudarles bastante además que es gratuita. Y si la buffean mejor, no importa en qué rango evolutivo de marco la lleven. Aunque recomiendo llevarla en plata o oro. El truco es conseguir el mayor espacio en la batalla inicial para que una unidad potente pueda destruir la base del enemigo de manera eficaz. Otro buen consejo es ahorrar monedas del United que usaremos en los ítems de las unidades jefe IRER del evento. ¿Cómo haremos esto? Sencillo. Podemos fusionar ítems que ya tengamos para conseguir los ítems necesarios de dichas unidades y así evitar comprarlos en la tienda. Pongamos de ejemplo al leer de este este United, la Tara PM Golden. Puede comprar sus ítems de plata y oro directamente en la tienda, pero hay otra opción para tener estos ítems y es la fusión. Si nos vamos al apartado de especificaciones de la unidad y miramos los ítems que hacen falta para desbloquear las habilidades, podemos checar que si fusionamos ítems que ya tenemos, podemos obtener los ítems que solo la tienda tiene disponible. Van a necesitar de muchos ítems de bronce y cobre aunque estos se pueden conseguir fácilmente en la MSP Crank. Solo eviten gastarse todos sus ítems en estas fusiones pues los van a necesitar en un futuro. En la unidad jefe del evento también podemos hacer esto, pero van a necesitar de aún más ítems para fusionar. Recomiendo que solo vayan por los de plata y oro pues los de platino sí que necesitan de grandes cantidades de ítems para fusionar. Estos últimos es mejor comprarlos directo de la tienda aunque sean caros. Otro consejo es la manera de farmear la moneda del United Front que gastaremos en la tienda del evento. Pueden farmearla en los tres modos de juego, aunque yo recomiendo hacerlo en el modo United Battle pues es el que tiene mejor balance entre dificultad y premios al acabar las etapas. Si no tienen muy buenas unidades o no les gusta trabajar en equipo pueden hacerlo en el solo ataque aunque eso sí, no usen ningún tipo de raid ya que no vale la pena. Por lo que hagan las etapas en este modo de juego de manera manual para conseguir muchos puntos y no gastar tanta munición. Y en el modo PT Attack solo recomiendo tocarlos si van a usar expertos que otorguen grandes cantidades de puntos. Por ejemplo si tienen disponible la dificultad ultra difícil si o si deben usar los expertos que SNECA les prestan y están marcados como HOT en esta dificultad y modo de juego ya que van a sacar muchísimas monedas para la tienda. Solo no olviden añadir un cofre si usan estas unidades expertas prestadas. Ahora vamos con un consejo que es la mejor manera de utilizar sus monedas del United Front. Yo recomiendo que lo hagan de la siguiente manera. Primero deben comprar el lote de medallas, este lote se renueva cada día hasta que acabe el evento así que no olviden reclamar estas 100 medallas que el evento les vende. Luego tenemos las piezas e ítems del jefe del evento. Solo mejoren a su jefe si de verdad les llama la atención, pero si no es el caso solo recomiendo comprar al jefe en plata y listo. Ya que este jefe en el siguiente evento nos ayudará para conseguir más bonos en dicho evento futuro. Seguimos con las piezas e ítems de la unidad RER del evento. Aquí sí que sí recomiendo mínimo desbloquear a esta unidad pues al añadirla a nuestro ID que en este evento nos otorgará más bono de monedas pues cuenta como unidad experta. Así que mientras más antes la tengan y la equipen en sus decks mejor. Ya si quieren conseguir sus ítems o mejorar su marco es bajo su decisión pasamos a los ítems de los ultimate. Pues eso, solo recomiendo comprar estos ítems si están en proceso de mejorar a sus unidades ultimate. Si no es su caso omitan este apartado y ahorren sus monedas. Luego tenemos los iconos. Aquí también depende de su gusto personal y cual icono les llame más la atención para usarlo en sí perfil. Aunque ojo. Yo recomiendo siempre que consigan el tercer icono de todos los United ya que pertenecen a unidades Box o Step que hoy en día ya es imposible conseguirles icono debido a que son bastantes viejas. En los objetos pueden conseguir las manivelas y ahorrarlas, ya que si juntan las 4 de la tienda con las 6 que regalan en las recompensas podrán hacer un tiro de 10 en los tiros de medallas y pueden asegurar una unidad en esos tiros. Además si poseen un buen nivel VIP podrán hasta conseguir un ítem de platino si hacen un tiro de 10. Fuera de ahí compren solo los ítems que más les gusten, aunque recomiendo que se ahorren los calzones pues estos se utilizarán solo para cierto modo de juego que veremos en un futuro video. Y ya para acabar tenemos la tienda ilimitada. Solo ignoren este apartado P.U.D. no vale la pena gastar las monedas que tengan aquí pues es poco el MSP que conseguirán. Así que no pa' aquí no gasten monedas. Y como último consejo también recomiendo usar las batallas con amigos. Esta opción solo está disponible en PT Attack y United Battle. Quien mande la solicitud es quien pagará la munición para la etapa en donde invitará a un amigo a completarla juntos y quien acepte la solicitud no pagará nada de munición. Por lo que la clave es que al acabar la etapa, quien haya sido invitado ahora sea quien invite a su amigo y así ambos equitativamente usen su munición. También pueden añadir amigos desconocidos y ponerse de acuerdo en el chat, en el apartado de mensajes para ver cuándo se podrán invitar uno al otro a una batalla. Incluso si se puede, pueden hablar con los miembros de su gremio para también ponerse de acuerdo y que todos se añadan como amigos. Así podrán programar la hora para que se manden entre todos y en orden solicitudes para combatir en estos modos de juego. Juego Y con esto terminamos por hoy. Fue un largo camino y espero todos estos consejos les ayuden para futuros eventos. Si no hay Search and Destroy este sería un adiós para esta sección, aunque en un futuro daré más consejos para otros modos de juego en general. También no olviden compartir qué otros consejos tienen para estos eventos en la sección de comentarios del video. Esta loca los leerá. Sin más, bye bye.